Vasco, a mí algo que siempre me llamó la atención, que siempre me intrigó y por suerte tengo la posibilidad de preguntarte porque fuiste campeón del mundo y porque encima jugaste con Maradona. Se habla de una Messi dependencia, se habla de Messi más 10, se habla de que con Messi ganamos los partidos, sin Messi no ganamos los partidos. Me imagino que con Maradona también se debe haber hablado de lo mismo. Quiero saber cómo se siente el resto del equipo, el resto de los jugadores. ¿Molesta que se diga esas cosas o uno acepta que primero está Messi, primero está Maradona y después está el resto? Porque en definitiva los partidos se ganan en equipo. Sí, sí. Mirá, a nosotros, Bilardo con nosotros fue reclaro. El único titular es Diego. Después de los demás nos teníamos que ganar el puesto. Claro. A partir de ahí son unos monstruos. Escuchame, Diego era un monstruo y Messi lo es también. Lo que yo sí digo es que Diego jugó cuatro mundiales y ganó uno. Messi jugó tres mundiales, no pudo ganar ninguno todavía. Con esto te quiero decir que por más que seas el número uno, si vos no tenés un equipo detrás tuyo que te ayude, los partidos los ganan los número uno que te ganan partidos, pero los mundiales, los campeonatos te los gana el equipo. Entonces para hacer, la pregunta que me hiciste al principio creo vos, para ser campeón, para llegar a ser campeón necesitas no solamente de un equipo, del número uno, sino de otras cosas que no tengas lesionado, acumulación de tarjeta. Tenés que tener un poquito de suerte, chiquitita así, también, viste. Todo se tiene que juntar para que los planetas se tienen que alinear, como se dice ahora, para que en esa fecha que dura poquito, un mes menos, todos estén en el mejor momento, en el pico alto de rendimiento, y bueno, nosotros nos pasó el 86, por eso fuimos campeones. Pero reitero, los número uno te ganan partidos, te ayuda a ganar campeonatos, pero los campeonatos te los gana el equipo. Y el equipo no son solamente los que salen en la cancha, el equipo es también los que están afuera, los que quedan en el banco, que te ayuden en los entrenamientos, que no pongan cara de orto cuando no juegan, que te ayuden cuando en el entretiempo, me acuerdo que agarré cuando quedó afuera, que yo lo suplanté, él me alcanzaba el agua, me ponía una toalla o hielo en la cabeza, esos detalles suman muchísimo, eso es grupo.